Un joven, hasta muchos años después, y esa sífilis se transforma en una sífilis secundaria que puede avanzar hasta sífilis terciaria y comienza a destruir el sistema nervioso, el sistema óseo, daña las pupilas, daña las articulaciones, produce articulaciones de charcot, bla, bla, bla. Pero el sistema nervioso produce algo que se llama lave gorsal, en la cual se caracteriza, aunque no vamos a ver la parte clínica, pero por una destrucción brutal de las fibras de qué? De propriocepción consciente, pero no daña las de dolor, porque el parásito en sí mismo, el treponema pálido, lo que hace es destruye, por una afinidad brutal neurotrópica, precisamente a las fibras que tienen mayor refuerzo de mielina. Y precisamente las pinches fibras que tienen mayor refuerzo de mielina son precisamente las fibras de propriocepción consciente. Entonces las daña hasta el punto de hacer las pipí, les quita la mielina y daña sin querer a quién? A la axón, ya totalmente después de esto de mielina. Y obviamente lo que se dañará será el cordón blanco posterior. Y eso produce una enfermedad que se llama lave gorsal, que ya la veremos en médula, después de un par de semanas, a propósito de Bollywood Dash y cordón blanco posterior. ¿Sí me hice entender? Sí. Y lo mismo con la parte que sale. Y las tipo 5, que son las satelitales o satélites, aunque yo preferiría decirles satelitales a las número 4, porque se comportan como satélites, pero bueno, la clasificación es así. Las tipo 5 son las satelitales, tienen una ubicación bien tonta, bien pendeja, bien paradójica, porque siendo productoras de mielina, no fabrican mielina, porque debiendo estar donde está la sustancia blanca, no está en la sustancia blanca, sino que está en el de alrededor de la negrona, que está metida en la sustancia gris. La función es actualmente desconocida, pero es probable, es probable, que tengan mucho que ver como un mecanismo de defensa autoinmune frente a una enfermedad que tiene mucho que ver con la mielina del sistema nervioso central. Y les pregunto, ¿cuál es la enfermedad que yo les he dicho que es el paradigma o el ejemplo clásico de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central? La esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple. Chévere, ya están aprendiendo algo de medicina. Ok. Excelente. El tercer grupo son las células productoras de neuroglicano. Las células productoras de neuroglicano. Neuroglicano. Células productoras de neuroglicano o células gliales que producen neuroglicano. Se les llama NG2. Porque existen varias formas de neuroglicano. Pero en particular el neuroglicano 2 se encarga con el astrocito de ayudarlo, lo chucha, de ayudarlo a fabricar cicatriz glial, cicatriz residual o, ¿cómo también se le llama? Gliosis. Yo soy gliosis. Por lo tanto, cuando hay un proceso en el pasado, se pensaba que las células que se encargaban de hacer cicatriz, caracha o costra, no me pongan ni caracha ni costra, sino cicatriz glial, gliótica o gliosis residual, no me pongan cicatriz o caracha o costra porque les rompo el examen. Antes se pensaba que solamente era el astrocito, pero resulta que es el astrocito más el neuroglicano 2. Los dos ayudan a básicamente producir la cicatriz glial. Y también, interesantemente hablando, los neuroglicanos NG2 generan, generan, y eso es lo interesante, utilizaban que incluso para el futuro, para genética de reemplazo, incluso ni siquiera adquirido, sino innato, para generar neurona nueva, algo que no se conocía. Antes se pensaba que la neurona está ahí y nadie más la fabrica. Pero sí se puede, eventualmente, fabricar neurona nueva, con mecanismos inmunomoduladores, inmunostimuladores, y bla, 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 cultivándole, etcétera, etcétera. Estamos hablando de neurología del futuro, neurología genética, pero existe esa posibilidad. Para generar neurona, para generar astrocito nuevo, o para incluso generar oligodendrómeda, según la necesidad. Entonces, imaginémonos que alguien tuviera, por decir algo, dificultades para la memoria. La memoria, en particular la memoria de reciente adquisición, que después se transforma en mediana adquisición, y que después a los años se transforma en la memoria de largo plazo, y que es la que tiene que ver mucho con una enfermedad que tienen que haber escuchado todos ustedes, que es la enfermedad Alzheimer, que lo primero que hace en pedazos es la memoria, y otras cosas más. Entonces, imaginémonos que se pudiera cultivar, o generar, neuronas del hipocampo. ¿Por qué el hipocampo? Porque el hipocampo es el sitio donde miércoles está situado la mayor parte de la memoria, por lo menos la memoria de conocimiento y adquisición de conocimiento. Porque la memoria también está desperdigada, ya lo vimos creo que en la primera y segunda clase, en múltiples partes de los compartimientos cerebrales. Pero en particular la memoria que ustedes usan para estudiar es hipocampal, es la que utilizan para afianzar conocimientos, luego que los afianzan, los recobran. ¿Cuándo los recobran? Al día siguiente cuando el fulano les toma la lección, yo jamás, porque yo jamás tomo y no pierdo el tiempo. Luego que la recobran, ustedes si quieren lo vuelven a leer, y lo transforman en una memoria de mediano plazo, entonces ya se acuerdan. Y si le dan y le dan y le dan a la mía la pendejada, la pueden transformar en una memoria de largo plazo, y no olvidarse hasta mi edad, los 32. No me entiendo, no tengo que decir, tengo más. El otro ejemplo, el astrocito. Si por algo de motivos hay enfermedades que pueden lesionar la capacidad del astrocito para hacer cicatriz, pero quedan ellos para tomar la posta. O sea, como que le acolita, lo ayuda. Y el oligodendroglía, una enfermedad interesante, la misma esclerosis múltiple. Aunque el propósito de la clase, pero la esclerosis múltiple daña la mielina del sistema nervioso central. Pero eso no significa que la daña y se jodió el paciente. O sea, sí se jodió. O sea, sí está jodido. En realidad está jodido. Incluso con la medicación. Pero, aunque no tomara la medicación, el proceso de desmielinización desaparece un tiempo. Y mientras desaparece y en el mejor de los casos no se repite el proceso de desmielinización, hay un proceso de remielinización. O sea, el oligodendrocito que quedó patuleco comienza a fabricar mielina para tratar de compensar la mielina que se dañó. Lo duro es que la mielina que se forma es una mielina aberrante. O sea, no funciona bien, pero sigue siendo mielina. Ahí vienen estos manes y dicen, no, yo te fabrico oligodendrocitos aliñados para ayudarte a fabricar mejor mielina. ¿Sí? O sea, esto es futuro. Esto es quimérico todavía. Es utópico y teórico. Pero existe. ¿Ok? Hay otras más. Ah, terminemos con la neuroglía. No quiero meter en otras más. Y la neuroglía. Perdón. La microglía. La microglía, ustedes saben que es una célula derivada del mesodermo, por lo tanto no es un derivado ectodérmico, sino mesodérmico. Es mesenquimatoso. Proviene del tejido hematopoyético. Viene de la sangre. Viaja, atraviesa barrera hematoencefálica con el propósito de, en particular, con un propósito, pero tiene en realidad seis propósitos. Pero el propósito principal es ser un presentador de antígenos. Viene un virus, no sé si lo digo a ustedes, viene un virus, el virus de sarampión, el virus de la rubiola, el virus de... Sarampión, varicel y rubiola, que son las tres de las cinco enfermedades exantemáticas más frecuentes de antes de los primeros cinco años de vida. Eso lo van a ver en pediatría. Estas enfermedades, en particular estos virus, ingresan en un niño guarevo. La microglía capta al virus y se lo presenta, hello, al linfocito T. Entonces el linfocito T lo que hace es aceptarlo a quién? Perdón, no aceptarlo. No aceptarlo al virus, ¿por qué es qué cosa? Es un invasor. Por lo tanto, tiene una respuesta de inmunidad frente al agresor que es externo. Lo agrede, lo engloba, bla, bla, bla. La enfermedad es autolimitada, porque es una enfermedad viral, todo el mundo la tiene que sufrir, a pesar de la medición, de la vacunación, bla, bla, bla. Y no pasa nada. Pero en personas por una susceptibilidad X, que tiene que ver con similitud molecular y con autoinmunidad, en ciertas personas pasan algunos años y la respuesta original queda en el aire, en animación suspendida. Una respuesta latente. Pasan algunos años e ingresa un virus cualquiera, un arbovirus, un consacievirus, un rotavirus, un rinovirus, un parvovirus, el virus que ustedes quieran, el virus de la gripe, influenza, bla, bla, bla. Que es un virus pinche, puede ser un virus con un híbrido de corriente, un virus de resfriado común. Y vuelve otra vez, 20, 25, 30 años después, sale otra vez, ¿quién? La microglia. ¿Ya? Se lo vuelve a presentar al linfocito T y el linfocito T se torna estúpido. Estúpido en el sentido, no me pongo eso en un examen. Se torna estúpido, es torpe para diferenciar quién es quién. Sabe que el que entró es agresor, pero también sin querer queriendo, por decirlo así, crea una respuesta de autoinmunidad frente a su vaina de mielina. Y termina él mismo atacando su vaina de mielina, haciéndola pedazos. Y ahí comienza la esclerosis muna. No sé si me hice entender. Entonces, ese mecanismo sería de qué cosa? De autoinmunidad. Por lo tanto, se comporta él mismo como qué cosa? Como un autoanticuerpo en contra de sí mismo. Y por lo tanto, el autoantígeno, ¿quién sería? El agresor que entró. ¿Sí? Pero él fabrica sus autoanticuerpos contra sí mismo. No fabrica heteroanticuerpos, sino autoanticuerpos, pero ¿contra quién? Contra su misma mielina. Y se la comienza a comer. No le pongan comer, sino desmielinizar. Ese es el concepto más básico que les puedo dar de la esclerosis múltiple. Así funciona. Existen solamente dos enfermedades neurológicas, y dos enfermedades que siendo neurológicas son las 20 únicas en la faz de la tierra, con ese proceso de autoinmunidad en relación con la microglia que se lo presenta el linfocito T. Las dos son, precisamente, la esclerosis múltiple, que es mielina del central, y el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, que es el que tiene que ver con mielina, pero de periférico. Probablemente el otro ejemplo que salió por ahí en alguna publicación, que quizás sea el tercer ejemplo, que tenga también que ver con este mecanismo, pero que no es una enfermedad reumatológica, no es una enfermedad neurológica, sino más bien reumatológica, y que se aparta, es la fiebre reumática. Toda la fiebre reumática es una enfermedad articular y cardíaca. Daña, básicamente, pericardio y daña articulaciones, en particular articulaciones grandes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un doctor no se enoje en esta frase? ¿Usted hace que se enoje en esta frase? Esa frase la escucho precitos a mi mamá O sea, sí, es verdad, pero ya no debería repetir eso Conteras desde el siglo pasado Sí, 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 es un concepto semiológico de los 60 No debería que se enoje en nada Que no me las articulaciones, pero... Entonces, en términos generales, ¿cuáles son las funciones de la neuroglía? De la microglía Uno, fagocitosis Dos, respuesta inflamatoria Por ejemplo, una meningitis es una respuesta inflamatoria del sistema nervioso Pero, obviamente, las meningias Entonces, hay una meningitis Salen cualquier cantidad de microbios Tres, son presentadoras de antígenos La principal, yo diría Aunque hay una que yo creo que ya es la más principal Presentadoras de antígenos O sea, le dicen, hello, aquí está el linfocito... Perdón, aquí está el antígeno Se lo presentan al linfocito T Cuatro, secretan citoquinas Citoquinas son degradantes moleculares O sea, ayudan a la degradación molecular Ayudando, obviamente, a la fagocitosis No solamente se lo comen y lo degluten Sino que se lo comen y lo lisan por dentro Permiten, otra Permiten la entrada Al sistema nervioso central De linfocitos Monocitos Y neutrófilos O sea, todas las células pinches Que tienen que ver con el sistema inmunológico Linfocitos Neutrófilos Y monocitos Mientras no hay una reacción inflamatoria No podrían entrar al cráneo Perdón, no al cráneo Atravesar la barrera Ni linfocitos O sea, si ustedes hacen una punción lumbar Debe haber cero linfocitos Si ustedes hacen una punción lumbar Tiene que haber cero neutrófilos Si hacen una punción lumbar Tiene que haber cero monocitos Si hacen una punción lumbar Tiene que haber cero macrófagos Pero si hay una meningitis ¡Ups! Si es viral Tronco de linfocitos Si es bacteriana Tronco de macrófagos Si es parasitarias Tronco de osinófilos No es parte de la clase Eso es clínica Pero para que entiendan O sea, no debe haber ni linfocitos Ni neutrófilos Ni monocitos Ni macrófagos Ni osinófilos Ni nada Aumentan otra Otra función Aumentan la población de linfocitos Obviamente con más ganas los linfocitos T Que son generalmente los que ustedes ven en biología Como los CD4 Los CD Helper Bla, bla, bla Después vienen los CD8 La infección crónica Bla, bla, bla Y el último Que es relativamente lo más nuevo Y es recontra interesante Por lo menos para mí No, es interesante en todo sentido Es que no son solamente células patológicas Sino que funcionan Y ya lo vimos Funcionalmente hablando Funcionan Lisando tejido Fagocitando tejido Pero tejido normal Pero que no es utilizado Creo que ya lo vimos Que les dije que ustedes son jóvenes Bla, bla, bla Vienen después de 20 años Estoy siendo exagerado Y dicen Ok, te doy chance Ah, no lo usaste No usaste tal neurona No usaste tal sinapsis Ok, te jodiste Me las pongo y me las llevo Y se jodieron para toda la vida ¿Si? La silencio Eso, la silencio Entonces vamos a ver eso A propósito de sinapsis ¿Vieron sinapsis? La química dijo que había cuatro Y no me enseñó muy bien Los tipos de las cuatro Signas químicas O sea, ya habían cuatro tipos De la ética No habló mucho Ay, chucha Que alguien Alguien me dio Saca la ropa Me quiero sacar la ropa La ropa no lo saco En la mayoría de textos dicen Que son las menos frecuentes Las menos comunes Y las menos numerosas Y como que no les paran mucha bola Porque no son importantes Son recontra importantes Lo que pasa es que En relación a su función Su función es muy estática En cambio En cambio Las sinapsis químicas Su función es muy dinámica Que quiero decir Por estático y por dinámico Mientras las sinapsis eléctricas Tienen un terminal Presináptico Y un terminal Osináptico Entre ellas En las sinapsis eléctricas Prácticamente no existe La hendidura sinapsis Sino que están un poco más inpegadas No las dibujo tan pegadas Pero entiéndase que son Prácticamente fusionadas O sea El término El dibujo sería más bien así Sin dibujar los huequitos así Yo creo que es mejor así Para que lo entiendan Y la idea es Que para que se fusionen Tiene que haber una oposición absoluta Entre membranas adyacentes Tanto las pre Como las posinápticas Pero para que entre ellos Haya comunicación Tienen que haber canales O canaletes Y esos canales O canaletes Se llaman conexinas Que es lo que ustedes ven En biología Como gap-jumpings De tal manera Que el impulso Es estático Estático en el sentido De que va del pres Al pos Y del pos Al pre Del pre Al pos Del pos Al pre Del pre Al pos De acá a acá De acá a acá Pero se mantienen entre ellos Por lo tanto son funcionalmente estáticas ¿Si? ¿Vieron los sitios Donde están ubicados? En midura Están ubicadas En la corteza cerebral En el hipocampo En el tálamo En el locus ceruleus Y en el núcleo olivario inferior Y su función es súper importante Porque participan En casi el 100% Por no decirle En el 100% Del sueño no REM ¿Si? Creo que si vieron eso No No Funcionan en el sueño no REM Entonces Para no irme por sueño Bla 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 Este es el sueño Tres horas y media De la mitad del sueño nocturno Y tres horas y media De la segunda mitad del sueño nocturno Esta es la primera mitad Y esta es la segunda mitad Aquí serán las 11 de la noche Y acá serán las 6 de la mañana Por decir por qué estoy querido ¿Si? Entonces en la primera mitad En la primera mitad En la primera mitad Siempre va a haber más no REM Y menos REM En la segunda mitad es al revés Más REM Y menos no REM Después vemos que significa el uno y el otro Pero para que más o menos manejen el consejo En la primera mitad Que hay más no REM Y menos REM El no REM es más o menos entre el 75 Al 80% En cambio el REM Entre el 20 y el 25 restante Al revés en la segunda mitad El REM está entre el 75 y el 80% En cambio el no REM entre el 20 y el 25% Por lo tanto todas las estructuras que acabé de mencionar Funcionan durante el sueño no REM En un 100% Funcionan en el 75 o el 80% De la primera fase de sueño Y en el 20 o 25% De la segunda fase del sueño O sea funcionan durante todo el sueño En el sentido de cantidad Pero en el sentido de tipo de sueño Funcionan solamente en el no REM El REM funciona otra cosa Que ya vamos a ver ¿Sigo? ¿Qué estructuras funcionan en el no REM? Entonces digo Todo No, funcionan algunas estructuras Lo que me refiero es Los sitios que dije Las estructuras La corteza, bla 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 A eso me refiero Sí, a eso me referí O sea, me refería a la sinapsis de esas estructuras Sorry Las estructuras que participan en el sueño no REM Son otras En realidad Me refiero a como sinapsis O sea, si les pregunto ¿Cuáles son las sinapsis que participan? Oh, perdón ¿La sinapsis de qué estructuras participan en el no REM? Pónganme tres ejemplos Me ponen corteza, tálamo y núcleo olivario inferior A eso me refiero Porque estamos hablando de sinapsis No de estructuras específicas de formación de sueño no REM ¿Sí? Ok En cambio, las químicas Las químicas son más bien funcionalmente dinámicas O sea, el terminal presináptico se lo pasa al POS Pero el POS del PRE primero Pasa a ser el PRE del POS siguiente No sé si van a entender Sí O sea, esta es una neurona Esta es otra Esta es otra Y esta es otra Y esta es otra Están haciendo sinapsis Pero esta PRE Esta sería el POS Pero esta sería el PRE De esta que sería su POS Pero esta sería la PRE del POS de acá Pero esta que es el POS de acá Sería el PRE del POS de acá Y así sucesivamente Por lo tanto, la sinapsis química es en una pinche dirección O sea, es unidireccional En cambio, la eléctrica es bidireccional Por lo tanto, es funcionalmente estática La otra es unidireccional En una sola dirección De PRE a POS Y siempre va a ser funcionalmente dinámica Porque es una sola dirección ¿Sí? Ok Existen tres formas de clasificarlas Existen más Pero las tres principales Por lo menos las más llamativas Son Por el terminal presináptico O sea, por la forma del terminal presináptico Por la forma del terminal postsináptico Y por el origen De la sinapsis Por el origen de la sinapsis Existen dos clasificaciones más En relación con la hendidura intersináptica Pero son más funcionales Y no tan anatómicas Que es lo que tienen que saber En las PRE Vamos a ver las PRE En las PRE Un fulano Aprendido Grey Grey O Grey En 1959 Las dividió en tipo 1 Y tipo 2 Las tipo 1 Son excitatorias Siempre Y las tipo 2 Son inhibitorias Siempre Como las tipo 1 Son excitatorias Y las tipo 2 Son inhibitorias Las tipo 1 Siempre utilizarán Glutamato Y asfaltato Y las tipo 2 Y las tipo 2 Siempre van a utilizar Gaba Y otras más Pero esas son las principales Las excitatorias Siempre van a utilizar Glutamato Y asfaltato Y las tipo 2 Son inhibitorias Y siempre van a utilizar Gaba Pero luego Otro fulano Aprendido Coloniel Que fue un genio Que comía Y hace poco tiempo No ocurrió En 1968 Dijo Está bien Existen las 1 Y existen las 2 Pero Como había ya pasado Algunos años La vio mucho mejor Como un microscopio De aquella época Y se dio cuenta Que las tipo 1 Eran asimétricas O sea Eran deformes Y las tipo 2 Eran simétricas Pero seguían conservando Las características De 1 Excitatorias Glutamatérgicas Y 2 Inhibitorias Gabaergicas ¿Si? La única excepción A eso Eran estas de aquí En particular Las Las simétricas En ciertas estructuras Pero eso creo que Lo podemos pasar Prefiero pasar lo mismo Existen las otras Que son las Pos Estamos en Posinápticos Según el terminal Posináptico Según el terminal Posináptico Existen Las perforadas Y las no perforadas Las perforadas Las perforadas Las perforadas Son básicamente Las sinapsis Que tienen que ver mucho Con la sinaptogénesis Por lo tanto Son sinapsis Que comienzan a funcionar ¿En qué momento? En el momento embriológico Que todavía no lo hemos visto Pero que se llama Organización neuronal ¿Por qué razón? Porque durante la organización Neuronal Que empieza Después del quinto mes De embarazo Comienza recién A funcionar La sinapsis ¿Ya? Y es tan interesante El concepto De sinaptogénesis O sea de formación De sinapsis Que aunque no lo crean Cuando un niño muere Por cada 100 sinapsis 40% de ellas Se mueren Y quedan con un 60% Que la frase sería Hay que como que Mantenerla funcionando Toda la vida Y de ahí Lo que les voy a decir ahorita Entonces Estas perforadas Se llaman perforadas Porque el terminal Cosináptico Está perforado Por lo tanto ¿Será continuo O discontinuo? Discontinuo Discontinuo Eso lo hace El ser perforado Entonces Funcionan durante La sinaptogénesis Y durante El proceso De plasticidad Neuronal Esta plasticidad Neuronal Es la que le permite A los niños Por lo menos Hasta los 5 6 primeros años Eh Aunque suene grotesco Lo que voy a decir Eh Tener una enfermedad Más o menos Como que entre moderada Y grave Pero el cerebro Está todavía Medianamente inmaduro Y tiene una facilidad De plasticidad neuronal Que obliga A que cuando una parte De ese cerebro Fue lesionado Otra aledaña Toma la posta En cambio En ustedes No sucede lo mismo En mí Mucho menos Porque soy mayor que ustedes Les explico la edad Entonces si alguien Viniera con un bate Y les destroza El óvulo frontal izquierdo Obviamente El óvulo frontal izquierdo Va a Regenerar En el sentido de cicatriz En el sentido de cicatriz Leótica Quizás no neuronal Pero sí Astrocítica Pero Ya la sinapsis Ya no va a ser la misma En cambio Si yo le rompo la cabeza Sorry si soy cruel A un niño de 2 años Puede haber lesión Puede haber secuela Pero su plasticidad Y su inmadurez Están Bacán En el sentido De que quizás Las áreas aledañas O El área Exactamente Contraria Del otro hemisferio Adapta Y asume La función Del otro Que está dañado Si ese concepto Ya es un concepto Medianamente antiguo Desde los años 90 Y bla 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 Y tiene que haberlo escuchado Y para lo otro tercero Es también Para la amnesia O para las actividades Amnesia No es para la amnesia Sino para las actividades M N E S I C A M E C A Significa Memoria Si La memoria En particular Esta ubicada En el hipocampo E interesante Y maldita sea la suerte Estas perforadas Son escasas en número Creo que nos pasan del 30% Osea son menor Que el 30% Del 100% Del 100% el otro 70% se lo llevarían a las no perforadas. Entonces, ¿qué significa eso en buen romance? Que cuando una persona va envejeciendo, o en el peor de los casos, tiene una enfermedad demencial, ¿como cuál? Como la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que se come las neuronas hipocampales. Obviamente, si se come las hipocampales, y resulta que las hipocampales son las perforadas, y resulta que las perforadas son el menor número en cantidad, entonces, obviamente, la enfermedad va a ser siempre muy grave. ¿Sí? Ok. Y para terminar esta parte de las perforadas, las perforadas utilizan básicamente dos tipos de receptores. La mayoría de los receptores son de tipo AMPA, y la minoría de receptores son de tipo NMDA. ¿Les explicó Cristian qué es eso? AMPA. AMPA significa, copia, que es de memoria, ácido, alfa, amino, 3-hidroxil, 5-metil, 4-isoxasol propiónico. Repito, ácido, ácido, alfa, amino, 3-hidroxil, 5-metil, 4-isoxasol propiónico. No sé cómo, puta madre, en mi plazo estoy quedando duro. En cambio, NMDA significa N-metil de aspartato. N-metil de grande aspartato. Estos receptores son súper importantes porque la mayoría, por no decir casi todas, las enfermedades que producen encefalopatías, que son enfermedades encefálicas, tienen relación con este tipo de receptores y otros dos más. Pero en particular con los AMPA y con los NMDA. Y con los otros dos, con receptores de potasio y con receptores de gaba. Pero en particular con los AMPA y con los NMDA. Lo van a ver en el futuro, se los van a mencionar en algún congreso, y para que no estén, ¿qué es eso? Se los doy ahorita. Porque mucha gente va, incluso neurólogos, y no saben qué miércoles les están hablando. El futuro de esta vaina es receptores. Ya eso de que vamos a ver el infartito, que se tapó la cerebral media, que qué bonito se ve la sangre, que en el putamen, que en la hemorragia del acueducto de Silvio. Eso es paja. Ya quedó para el pasado. Lo que resta ahorita es genética, es futuro. Ok. Y las no perforadas, las no perforadas, el 60% ¿Qué es esto?